Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron emitir dictamen favorable para que se conforme una comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano, tras las acusaciones de la Fiscalía de hacer negociaciones con pandillas de cara a las elecciones presidenciales de 2014. Quijano pidió a los diputados que se aprobara la comisión para poder defenderse con las pruebas que la Fiscalía no presentó y demostrar su inocencia, esto a pesar de aclarar que no renunciará a su fuero porque no confía en la justicia. Tras la aprobación del dictamen, el Pleno Legislativo deberá votar en la sesión plenaria de esta semana para crear la comisión de antejuicio y determinar qué diputados la conformarán.